Una linda melodía Para la mujer más perfecta del mundo Para ti Santa Madrecita En la voz de una hija agradecida Un pirata Fabián ¿Dónde te has ido papita linda? Te ando buscando sin descansar Regresa madre, regresa pronto Ya no soporto este dolor Mis hermanitos, los más chiquitos Al ver que lloro, lloran también Con la sinceridad de mi corazón Para mi madre, que destina Roma Santiago Y para todas las madres de Guadujo y el Perú entero Regresa madre, regresa pronto Ya no soporto este dolor Mis hermanitos, los más chiquitos Al ver que lloro, lloran también Porque Dios mío Qué tristeza a los que no lo tienen Qué alegría a los que tiene madre Qué tristeza a los que no lo tienen La gente buena Y la provincia de Bogotá David Torentino, mi esposa Nos vemos en Guayanca Chiquián, espejita del cielo Y la provincia de Bolognesi Zampatea, 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 Zampatea Una vueltecita por aquí Otra vueltecita por allá Nos vamos Nayana, Villaparra, Marías, Pacha Y toda la provincia de los de Mayo Ahí vamos Con los cuatro fantásticos Y sigue el ritmo, sigue el sabor Hasta las seis de la mañana